...de las fuerzas armadas y policiales en la lucha contra el terrorismo, el terrorismo de Sendero, el terrorismo de la MRTA. ¿Lo ves así? Te debo confesar que en mi cabeza está en otra cosa. ¿En qué está tu cabeza? Bueno, lo que entiendo es que iba a conversar... Elegantemente va desde la pregunta. No, 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 no. Lo que te quiero decir es que entiendo que íbamos a conversar del tema del pronunciamiento de nuestra sociedad sobre el tema de la Junta de Justicia. Lo vamos a hacer. Claro, ¿no? Pero este proyecto ha desatado polémicos. Sí, sí. Lo que pasa... Le llaman... Estamos hablando otra vez de ley de amnistía como en 1995. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo tengo una posición muy clara en favor de los derechos humanos. Creo que el principio tiene que ser... No puede haber impunidad para los violadores de los derechos humanos. Hay reglas, en el derecho hay reglas internacionales y nacionales, como por ejemplo, salvo excepciones especialísimas, no se puede aplicar retroactivamente la normativa penal a hechos cometidos con anteriores aprobación. Hay que ver excepciones concretas, conocer los tratados. Pero yo cuando tengo que opinar sobre temas jurídicos, si no hablo de memoria, yo no conozco este proyecto. Yo soy igual. Yo sobre temas jurídicos... Por eso, gracias a Dios, me va bien en la vida en los temas jurídicos. Entonces, tengo mi posición... Pero eso es del propósito, es lo que entiendo. ¿Cómo? El dictamen que avala Rospigliosi con el cista Cueto... No lo he leído, no lo conozco. ¿Pero una ley puede, digamos, dictaminar sobre hechos pasados? Yo sabía... No, a ver, a ver. En primer lugar, el Congreso puede dar leyes, pero a quien corresponde interpretarlas y aplicarlas para los casos concretos, es a los jueces. Más allá de lo que diga la ley, porque pueden haber leyes inconstitucionales, pueden haber leyes inconvencionales. Entonces, a quien le corresponde aplicar e interpretar la ley al caso, en materia cualquiera, pero también a la pena, es a los jueces, no al Congreso. Entonces, el Congreso puede aclarar, puede complementar y señalar reglas, que tampoco rigen para atrás, que rigen para adelante. Exacto. ¿No? Salvo que otorgue un beneficio. Pero, como te digo, es un tema muy delicado, muy sensible. Por supuesto que el terrorismo y la lucha contra el terrorismo ha dejado muchas víctimas en el Perú, tanto los que murieron como sus familias. Es un tema que no hemos podido cerrar. Hay demasiada impunidad. Muchas cosas no se corrigieron dentro de la justicia interna, sino tuvo que acudirse a lo internacional, y algunas todavía siguen, ¿no? Pero, como te digo, yo para temas jurídicos, quiero opinar estudiando. Pero esto que quiero preguntarte es, más que nada, una opinión así a flor de piel, o más así de teoría. Y que te la resumo diciendo, todo lo que ayude a combatir la impunidad en materia de violaciones a derechos debe ser nuestro norte, así como la lucha contra la corrupción. Pero hay que ver los marcos jurídicos con que contamos. Pero, mi pregunta iba en otro sentido. Que también es verdad que en algunos casos, voy a contarlos así, con los dedos de mis dos manos, y quizá los del pie. Contados casos, es posible que se haya cometido excesos y se haya acusado a militares aleatoriamente que no hayan cometido excesos o delitos de lesa humanidad. ¿Que se les endilgó que sí cometieron? Siempre es posible. Ah, pero que sobre eso ataca el argumento rojo. Pero, como es posible, hay que ver dónde están las mayores víctimas, ¿no? La mayoría víctimas vienen de la población civil, de la población campesina, muchos de los cuales no encontraron justicia por décadas, o no la han encontrado hasta hoy. Y, por supuesto, pueden haber habido casos judiciales donde se hayan cometido errores puntuales, ¿no? Vamos a la Junta Nacional de Justicia. El Congreso de la República, torciendo su reglamento y la propia Constitución, como dimos cuenta la semana pasada, ha inhabilitado a ciertos magistrados. Todavía la temporada ofrece unos capítulos más. A la luz de lo cometido, de lo ocurrido, ¿qué sucederá con la Junta? Porque hubo iniciales resistencias que hoy parecen más bien rendiciones. Bueno, era claro que desde hace bastante tiempo un sector importante en número del Congreso había decidido acabar con los integrantes de la Junta de Justicia. Eso estaba claro, como en su momento lo ha querido hacer con el Jurado Nacional de Elecciones y su presidente, como lo hizo con la doctora Zoraida Ábalos, y veremos que viene más. Entonces, lo que sí ha ocurrido es que no obtuvieron, digamos, el resultado concreto que querían, ¿no? O sea, a todo contra nada. Sacaron a dos y uno renunció, ¿no? Iban por más, ¿no? O sea, si hay que decirlo, salieron con su gusto, con su voluntad política de represalio y persecución, parcialmente. Es más, yo creo que en el Congreso, o para cualquier analista independiente, tendrá que decir que el Congreso perdió, perdió. ¿Ah, sí? En el conjunto, sí, en el conjunto, sí, porque ellos querían destituir a todos. Y tan grosero ha sido esto, que en los casos donde no alcanzaron la votación, intentaron reconsideración para volver a votar y ahora sí castigar. Pero bueno, igual el daño está, no es un daño de cuántos cayeron, ¿no? Hay dos personas destituidas o inhabilitadas, perdón, porque en el fondo el efecto es el mismo. Y de mala manera, pues, de mala manera en el fondo y en la forma. A ver, pero cuando íbamos transmitiendo la sesión del Congreso, la semana pasada en vivo, advertí algo en el aire, digamos, ¿no? Más allá de lo que dice el reglamento, lo que dice la Constitución. ¿No te da la impresión que por ratos lo que se está produciendo aquí, mirándolo como desde un monitor, así, ¿no? Abstrayéndose. ¿Que es una pugna de poderes por el control del sistema de justicia? ¿Te lo has puesto a pensar así? No, pero por supuesto, eso es lo que pasa. Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué es que en nuestro país, por decir... De los dos lados, ¿no? ¿Cuál es el otro lado? El lado de la propia Junta, podría ser. No. ¿Por qué? A ver, vamos por el principio. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué en los últimos cinco o seis años, porque no es solo con este Congreso, pero se ha agudizado con este Congreso, ¿por qué hemos tenido tantas discusiones que no eran comunes entre nosotros y más metida la política en temas de justicia, sobre las sucesiones en la Fiscalía de la Nación? ¿Sobre fiscales de la Nación cuestionados, investigados, destituidos? Una Junta de Fiscales que ni siquiera estaba completa porque ya no tenía miembros, porque más de la mitad había salido. Entonces, ¿por qué ocurre que en los últimos años discutimos sobre fiscales supremos? ¿Por qué en el Congreso se discute ahora sobre miembros de la Junta de Justicia o se discute sobre el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué? Porque el órgano político, por autonomancia, que digamos es el Congreso, y que es el poder fuerte, fácticamente en este momento en el Perú, no es el gobierno. La Junta también tiene un poder, que justamente ha sido en una visión avasallada. A ver, la Junta solo tiene autoridad sobre jueces fiscales y eso. Es que ahí puede venir un poco la trama. Imagínate que fuésemos dos extranjeros y vemos esto, evidentemente, y acá lo hemos dicho innumerables veces, ya parezco ya un loro, un disco rayado, que se ha violado el reglamento, que se ha violado la Constitución. Todos los procedimientos parecen de alguien que no ha estudiado Derecho, o que no ha sido bien asesorado o asesorado. ¿Pero no será que estamos, como te digo, atestiguando la pugna de controlar el sistema de justicia, total o parcialmente, entre caviares y DBA? ¿Podríamos hacer como un ensayo sobre eso? Sí, esa es parte del discurso, ¿no? Pero me parece que es una visión bastante incompleta, ¿no? Es que así están las cosas. No, es que se están interpretando, creo, mal. A ver, dime. Hay un órgano esencialmente político que es el Congreso que está concentrando todo el poder. Tiene un gobierno débil que no tiene partido. Este gobierno se sostiene porque el Congreso lo deja vivir. Y el Congreso tiene un poder fuerte, desbocado. En el Congreso, ¿no? En la calle. ¿Quién es la camaleona? La hechicera cambia formas más poderosa. El guerrero dragón está aquí para hacer justicia. No somos tan diferentes tú y yo. Dame espacio. Voy a patear mi trasero. La legitimidad del Congreso es ínfima. Su deslegitimidad y desprestigio es alto. La Junta de Justicia es un órgano que tiene su tarea. Es un órgano débil que quien lo ha mantenido... Y autónomo. Por supuesto que es, se supone que es autónomo. Pero quien lo ha mantenido esencialmente y quien ha dado debate a esto es también reacciones desde la sociedad civil. A nivel nacional e internacional que alertan sobre los riesgos cuando el poder político quiere cooptar, dominar, domesticar los órganos de justicia autónomos, poner a quienes quiere y sacar a los incómodos. Entonces, esta no es una pelea, por decir pareja, que si la Junta... Por el nivel de poder es el que estamos hablando, el versus. O sea, hay un órgano que quiere copar. Y era evidente, ¿no? ¿Por qué buscaron sacar a la Junta primero con un procedimiento directo? Sí, malísimo. Bueno, por eso. Y no solo eso, ya te digo, han iniciado en su momento un proceso contra el jurado, a la fiscal la sacaron, el tribunal lo eligieron. Y entonces, no, no, esto no es una cosa... Y los caviares que siempre aparecen... Como controlándolo todo, ¿no? ¿Qué me parece tan ridículo? ¿Por qué? Porque, ¿y dónde está ese poder? No sé, dime tú. Yo no sé, porque yo creo que... Lo que se dice es que controlan jueces fiscales, meten ahí a Gorriti, a Pablo Sánchez, a Zora y Ábalos... Claro. Yo creo que la lucha viene... O son leyendas o son faulas para ti. Son pretextos. Mira, ya hasta la satanización de la palabra caviar, ¿no? Que había que preguntarle a esa derecha bruta y achorada que es la que dice, ¿no? La DBA. ¿Quiénes son los caviares? Para mí, a los que le llaman caviares, es gente que tiene una buena posición de vida o económica esto, pero que tiene un sentimiento de solidaridad y preocupación por los pobres y por los más necesitados. ¿Tú eres un caviar? Bueno, supongo que para ellos sí. ¿Pero tú te sientes realmente un caviar? ¿Cómo se define? Sí, me parece una categoría ridícula. Ah. Porque yo sí creo que en la sociedad civil, en la prensa, hay diversas personas que piensan así y que pensamos así. Y que hoy nos alarma, nos alarma que estemos regresando y retrocediendo tanto en la construcción de la institucionalidad democrática. ¿Como en los noventas? Claro, claro, pero en los noventas quizás, bueno, pueden haber oído muchas épocas en el grupo, pero en los noventas la cosa era más clara, ¿no? Era un gobierno autoritario. Y estaba todo más claro. Todo estaba más claro, ¿no? Y además creo que era mucho más inteligente y mucho más preparado que lo que aquí tenemos, ¿no? Hoy tenemos la informalidad, no hay verdaderos partidos, en fin, o sea, y por eso hay a veces tanta torpeza, tanta torpeza, tanto poder bruto que cree que ganar a cualquier precio el día de hoy garantiza resolver los problemas, ¿no? Entonces. ¿La Junta te suena, como dice la DBA, caviar en su composición? Algunos de los que han salido. Perdóname que insista, yo soy enemigo de los motes, pero lamentablemente es lo que uno recoge. Pregúntales a ellos. Ajá. ¿A quién? ¿A los caviares o a los magistrados? No, no, pregúntale a los que caviarizan a mucha gente. ¿Qué los define, no? Porque si vemos, por ejemplo, la composición de la Junta, a los que eran los siete integrantes, tienen historias de vida muy distintas, todos son abogados o abogadas, pero vienen de distintas universidades, tienen trayectorias diferentes en la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los unifica, de par de estar en el cargo? Es que colocarlos en un grupúsculo, llamarlos y etiquetarlos así, o a los otros asá, que es algo que nos está desgastando, no solo como sociedad, sino desde la institucionalidad, debo decir yo, ¿no? Estamos muy polarizados, Jaime. Lamentablemente uno mira el panorama y dice, Dios mío, un dardo para acá, otro dardo para allá, y así nos vamos desgastando. Pueden haber posiciones, y es legítimo tener posiciones y discrepancias, pero si tú quieres conversar, dialogar, construir, lo primero que tienes que estar dispuesto... Quitar los motos. Bueno, no, y no solo eso. Concertar. No sé si concertar, porque puedes no llegar, pero por lo menos tener la voluntad, y eso significa sentarte de buena fe a conversar, estar preparado para escuchar al otro, puede tener algunas cosas buenas, tú puedes tener también equivocados. No hay muchas cosas que son 100% claras, pero si vamos a simplificar con esta polarización extrema donde en el país no se puede dialogar, donde simplemente se excluye y a priori dice, no, con eso no voy a hablar, porque son cabiales, no, con esto no voy a hablar. En eso estamos, en eso estamos. En eso estamos, y por eso estamos como estamos. ¿Tú crees que finalmente Zabalita obtuvo la respuesta que tanto preguntaba en conversación en la catedral? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿Crees que esta es la respuesta que Zabalita esperaba? Mira, habría que decir que el país se volvió a joder, que el país está muy jodido y cada día está más jodido. Francisco Iguren ha sido ministro de Justicia y ha estado con nosotros.